Jornada de protestas en el Amazon Prime Day. Un año más y coincidiendo con los dos famosos días de promoción de la compañía, miles de trabajadores de Amazon en todo el mundo acudieron a la huelga para protestar por sus condiciones salariales. En Nueva York, grupos de activistas protestaron a su vez por la relación que mantiene la empresa con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, a la que, según denuncian, ofrece almacenamiento de datos. Además de en Estados Unidos, los paros tienen lugar en Alemania, Francia y Reino Unido. Los sindicatos lamentan la fuerte carga de trabajo que tienen que soportar los empleados durante estas dos jornadas de grandes rebajas que solo el año pasado reportaron a la compañía 3.600 millones de euros.